A finales del año pasado TV Notas sacó una publicación en la que aseguraban a través de una fuente cercana a la actriz Marimar Vega que había regresado con el comediante Adrián Uribe, luego de divorciarse de su marido. A pesar de que han pasado casi un par de meses desde que se soltó la noticia a los medios, tanto Marimar Vega como Adrián Uribe no han declarado nada sobre este asunto del corazón. De acuerdo con la revista de Chismes, un amigo de la pareja comentó que el noviazgo está más fuerte que nunca y que el amor los ha llevado a pensar que quieren ser papás. Su relación va viento en popa, eso sí, se siguen cuidando para que los paparazzis no los capten juntos y ellos estén en paz. De acuerdo con TV y Griega Novelas, la pareja no demuestra su amor en redes sociales por miedo a las represalias, principalmente por Marimar Vega. Travía no se sienten seguros como para decirle a todo el mundo que son novios, sobre todo Marimar. No ha pasado ni un año de que se separó de Luis Ernesto Franco y desde entonces en las redes sociales no han dejado de criticarla, y eso le da miedo. Por otro lado, la fuente de TV Notas señaló que tarde o temprano ellos abrirán su corazón ante el mundo y las redes sociales para confirmar su tercer noviazgo en 10 años. Los dos saben que son famosos y que no podrán ocultarlo mucho tiempo, así que si planean anunciarlo, pues ya es muy obvio. Diversos medios del espectáculo señalaron que ambos mostraron sus vacaciones en lugares como Dubái, según esta fuente, se presumieron por separado para evitar sospechas. Después de Navidad se fueron a Dubái y comenzaron a publicar en sus redes imágenes del viaje, eso sí, nada tontos, ni una juntos. Por último, TV Notas señaló que el amor que se tienen es tan grande que la actriz buscaría ser mamá este año. Nos han contado que las cosas van muy bien, que quieren vivir juntos, y por qué no casarse, ya que Marimar desea ser mamá. Con información de TV Notas, TV Y novelas y ventanenado fotos de Instagram y Twitter, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 Comentarios Powered by Facebook Comments.